La Baja de la Ciencia 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 ¡Hola! ¿Hay alguien? No, Mario ¡Nunca hay nadie! Ya que estamos todos los bares de Madrid y no nos han querido escuchar ninguno Ya, regresamos al pueblo con la que puedes tener un poquito de paciencia ¿Paciencia? Mario, si llevamos tres meses igual ¿Dónde están las disqueras y los bares de Madrid vamos a triunfar? Mi chamarra de color roja, ¿eh? Llevamos tres meses comiendo gansitos y Twinkies Ya sé, wey Pero aquí es diferente porque aquí es en un concurso y seguro nos escuchan ¿Sabes qué? El concurso Lo vamos a ganar nosotros Siempre me lo dices, ma Pues ahí está, wey ¿Y sabes qué gana el que gana el concurso? Graba un sencillo para la CBS ¿Te das cuenta, no? Vamos a grabar un sencillo para la CBS ¡Seguro, wey! Mario, no tenemos grupo Ya no te fijes en los detalles ¡Eh, eh, eh, eh! Ven acá Vamos a hacer algo Vamos a buscar al dueño y tú nada más di Sí A todo lo que yo diga, ¿ok? Sí ¡Hola! Bueno, ya Bueno, ya Pues que a este cartel le hace falta una parte de acá abajo y pues... Pero en esa parte dice que el concurso es el 7 de septiembre y falta más de medio año para eso Ese sí es un pequeño detalle, ¿no, Mario? No, ya te colote Eh, oye, y... Aquí, eh... ¿Hacen conscientes eso? Sí, a veces ¡Ja! ¡Perfecto! Nosotros somos buenísimos ¿Podemos... tocar aquí? No ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque estoy harto de ver a grupitos que no saben ni cómo se agarra una guitarra ¿Quieren tocar? Sí Pues arriba tengo un local de ensayos y los rentas siempre, sentes la hora Y les voy a dar un consejo para el concurso Los dudos ya no gusten, se han pasado de moda ¡Ah! Pues claro ¿Nosotros somos tres? Los tres tampoco Ah, ¿no le dije que somos cuatro? ¿Y dónde están los otros dos? Sí, Mario, lo que están los otros dos ¡En su casa! ¿En su casa? Lo que pasa es que nosotros somos los líderes Y como líderes le vamos a dar la última oportunidad Bueno... ¿No nos quiere escuchar? ¿No se te puede decir que no o qué? No Miren, lo que yo necesito son dos meseros No, no Nosotros somos músicos No me quiero decir que vamos a hacer música ¡Eh, eh, eh! A ver ¿Les interesa el trabajo, sí o no? ¿Sí? Mario Necesitamos comer Ya sé, güey Pero venimos a Madrid a hacer música No a servir trajes que no se te olvide No a servir trajes que no se te olvide ¿Estás bien? Sí Sí Sí, digo No, sí, sí estoy bien Lo que pasa es que Te vi Me quedo Sí Sí Como esas veces que ves a alguien Y sientes que se paró el mundo ¡Ándale, sí! ¡Como un flechazo! ¿Como un flechazo? ¿Tú también lo sentiste? No ¡Vinacio! Guardaste y hablo, ¿sí? Sí, María Hola Colate Tienes toda la razón Yo creo que primero vamos a empezar a trabajar en el 33 Y pues ya les pasamos que doná con el grupo, ¿no? ¿Y ese cambio? Pues ¿Lo pensé mejor? Ah, lo pensaste mejor en... Veinte segundos Y me sobraron diez Para pensar en chica, ¿no? ¿Y cuándo empezamos, o qué? Bienvenidos Gracias Yo soy Venancia Yo soy Mario Y él es Colate Hola Pues bueno Pues por lo pronto vengan a ver el local de ensayos Y empiecen la próxima semana Y así les voy enseñando por ahí el local Gracias Puedo ver que no se va a arrepentir, gracias Vaya poniéndole Luna Al trofeo del concurso Porque vamos a ganar seguro ¿Qué hubo? ¿Qué? Te dijo, no te dije, güey Ya tenemos chamba ¿Cómo todavía no tienes? Ya sé, en Madrid es alucinante, cabrón Sí, no debes alucinarte Pero tengo hambre Ya, güey No estás pesado Vamos alucinarte Pero yo no he comido en tres días y medio Jajaja Tres días y medio Pues en serio, Mario Ya, güey He hecho un millón de veces que no seas exagerado No estoy siendo exagerado No estoy siendo exagerado Este güey no se interesa para nada ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué no te han culpado? Pero es heavy, Mario Polete Polete, ¿ya no te fijiste en los detalles? Los heavy ya no se le quitan Además tenemos que buscar otro guitarrista Porque a partir de ahora somos cuatro Bueno, no estoy simplemente presionando Que pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cue pedo? No, no, tranquilo. Ven, ven. Estamos buscando gente para una banda. ¿Te interesa? Ustedes son del pueblo, ¿no? No, no, para nada. Somos de... de aquí de Madrid, de toda la vida. Uy, entonces como yo, que desde hace 10 meses emigré en el Cricuela. ¿Cómo se llama tu grupo? Luna. Luna, no lo sé. No me gustan los nombres en doble sentido. ¿En qué sentido es? ¡Es el doble sentido! Oh, 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 tranquilo. No. Luna es en el sentido en el que va la luna. Allá arriba. Luna. Luna. La luna. Luna menguante, luna creciente, luna nueva, luna lluvia. ¿Qué te toca místico? Luna es más lechido. ¿Por qué no toca nada y yo lo sigo? No. La verdad, si andaban buscando el típico guapo y carismático para su banda, andan de mucha suerte, eh. ¿Listos? Un, da. Hey, a mi cuento. Cuenta. . . . . . No me vuelvo a levantar Mite ese mal me dejó total Toda la noche sin dormir Me vienes fumar sin parar de reír No me vuelvo a levantar Es algo de esta poca madre ¿Quién la compuso? Tu servilleta ¿Qué servilleta? No dejas a seis Yo quiero tocar con ustedes Pues, bienvenido a Luna Bienvenido a Luna Él es Colate Colate, bienvenido a Luna Yo soy el Chacas Bienvenido a Luna, bienvenidísimo Yo soy Mario Mario, bienvenido a Luna Y él es Colate Echa abrazo, cabrón ¿Quién sabe por qué me dicen así? ¡Chaca, chaca! Chaca ¿Cacas, cacas? Oye, estamos buscando un guitarrista ¿Conoces al grupo? Sí ¿En serio? Mentir, mentir Quería competir Pero de seguro que hay uno, ¿eh? Oigan, somos los Luna No, 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 Chacas, cuidado Somos Luna Secas ¿Una Secas? Sí, es que suena más bonito así sin negros Bueno, a mí me gustaba más antes Como quieras Oigan Que somos Luna Secas No, 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 no Chacas Somos solo Luna ¿Solo Luna? Ajá, Luna, solo A ver, cabrón ¿En qué quedamos? Luna solo, solo Luna Luna Secas Es que Es Luna y ya Luna y ya No mames Colate ¿Quién sale factito? A mí me gustaba más antes Luna Es lo que te estamos de acuerdo a decir, Chacas Es que es Luna Y punto Luna y punto Pues fíjate que a mí ese nombrecito no me gusta Chacas Eh, tranquilo, mira Tienes la razón Vamos a hacer algo Nos vamos a llamar Luna Y ya está nada más después, ¿va? Pues eso que yo había dicho antes Minusvalido mental Oigan Somos Luna Y ya está nada más Después, ¿va? Y buscamos guitarista Yo soy guitarista No, nadie, güey Oye, tú, 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 güey ¿Cómo se nota que eres Como de pueblo, no? Con esas pintas de puñalón No te metan mi grupo Ni borracho Ay, papito, por favor Cállate que no tienes Ni puta idea Porque esto Es lo último en onda Hola, yo soy un neuromantic ¿Estudias tu música? Pues estudiar Estudiar lo que se dice estudiar Pues no Yo voy a la sala Soy al pentagrama Es que los que somos niños genio Como Mozart Somos autodidactas Desde que somos así Chiquitos Sí, pero yo no quiero Un neuromantic En mi grupo Me niego Aún tú, na' metí Ay, bueno, ya Mira, te presento El Escolato Hola Eh, ¿les chacas? La chinga tomada Y yo soy Mario Hola Mario, yo soy Guillermo Encantado Desencantado Ha, pero chistín Bueno, me gustaría hacer una prueba Para su grupo Porque la verdad Escuche su canción Está muy London, eh London Déjale hablar de Londres Porque uno Nunca has estado ahí Y ve Está muy sobrevalorado Lo que es la meta del planeta Son los Nueva York Sí De la puente de Bruce Mink ¿De Bruce qué? Bruce Mink De la puente de Bruce Mink